¿Gusta rugelash? Regalados, nada. He venido por otra cosa. ¿Pan? Mejor algo ardiente. Tenemos pasteles recién horneados. Pero más ardiente. Muy, muy ardiente. Yo ya estoy comprometida. Qué suerte. Aunque podría ser una excepción. Viéndolo bien, mejor no. Los costales de harina que tenemos son muy cómodos. Yo creo que usted no leyó bien el libreto. Si estoy aquí es porque el señor Christick me envió. Ah, coja un número. Pero si soy el único cliente. Eso era. ¿Quién es usted? Mi nombre es Nudnik Spilkes. ¿Usted quién es? Soy Siegfried. Mucho gusto, Siegfried. ¡Más! Gracias. Me han dicho que usted ofrece los mejores precios en toda clase de material nuclear. ¿Cómo sé que no es de control? Si fuera de control, usted estaría muerto. Si fuera de control, usted ya estaría muerto. Como ninguno de los dos estamos muertos, obviamente no soy de control. Eso tiene mucha lógica. Sígame, señor Spilkes. Vas muy bien, Max. Lo que voy a mostrarle es el santuario sagrado de toda nuestra operación. ¿El santuario sagrado de toda la operación? Sí. ¿Aquí es? Claro que no. Te engañé. Así es él. Voy a matarte y luego me encargaré de tu compañera. No sé de quién está hablando. Ah, la señora Spilkes no se fue de compras. Le advierto que el edificio está totalmente rodeado por un equipo de 130 francotiradores expertos. Estás mintiendo. ¿Me creería dos docenas de comandos armados? No. ¿Y Maradona y su hinchada? Hasta nunca, señor Smart. Bien, señor Starker, veo que usted ha subestimado el elemento ¡Sorpresa! ¡Noventa y nueve! ¡Sal de ahí! Acceso delegado. Acceso delegado. Acceso delegado. Acceso delegado. Acceso delegado.